Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Darkcourt y comencemos. Hoy les traigo un vídeo con las capturas, ventas y logros destacados de las dos últimas semanas. En el servidor Aurora, el jugador Panicio Salke capturó un Shiny Hitmore con 1194 Valts. Nos cuenta que lo atrapó siendo solo Dailies, sin Treble, pero con guante de 10% de Catch. Esas 500 Brock de la Task le ayudaron mucho. Muchas felicidades al jugador por este logro. El jugador Cloud Strife capturó un Shiny Yanmega, utilizando tan solo 424 Nightmare Ports. Muchas felicidades al jugador por su captura. El jugador Amaral nos cuenta que después de 12 años jugando PXG atrapó su primer Shiny. Que no es de los mejores, pero está contento por su captura. De un Shiny Luxray utilizando tan solo 31 Nightmare Ports. Muchas felicidades al jugador por su captura. Esperemos lo venda a buen precio. Ahora, en el servidor Omega, el jugador Leo Simzap atrapó una Shiny Gardevoir. Utilizando 1258 Valts. Y lo mejor es que hay vídeo. Casi fue al límite, pero aún así, muchas felicidades al jugador por su captura. El jugador Lady Homura atrapó un Shiny Gardevoir, utilizando 977 Nightmare Ports. El jugador nos cuenta que espera que los próximos no pasen de las 800 Brockes, ya que se está quedando traumado con sus últimas capturas. Muchas felicidades al jugador por su logro. El jugador Kurokawa izana atrapó un Shiny Crocodile, utilizando 420 Nightmare Ports. Algo rápido, la verdad. Y también capturó un Shiny Dragon, utilizando 569 Nightmare Ports. La verdad que tiene mucha suerte este jugador. Yolos T1H que ha atrapado, han sido con más de 1000 Pokebolas. Muchas felicidades al jugador por sus logros. La jugadora Onylet atrapó un Shiny Dragon, utilizando 605 Nightmare Ports. Y lo mejor es que quedó grabado. Muchas felicidades a la jugadora por su catch. El jugador Kassidy nos cuenta que hace dos semanas atrapó un Shiny Raichu. Y que esta vez atrapó un Shiny Lanthron, utilizando tan solo 7 Premier Ball. Muchas felicidades al jugador por esta gran captura. En el servidor Emerald, el jugador LCZ nos cuenta que comenzó a jugar aproximadamente hace 15 días. Y se encontraba haciendo Task Clan. Y ya se estaba yendo cuando vio que apareció un Shiny Binazor. Para su suerte, le lanzó una Pokebola y este abrilló, atrapándolo con tan solo una Premier Ball. Muchas felicidades al jugador por esta gran captura. Esperemos lo venda a buen precio. En el servidor Cosmic, el Team Warlord compró un Shiny Pidgeot en Premier Ball. No dan detalles de más cuánto estaba el Pokémon y si contaba con algún health. Pero el pago fue de 700 KK en puro cash. La verdad es que es un precio algo elevado. Pero he visto que últimamente están vendiendo caros los Shiny Pidgeot. Así que, muchas felicidades al Team por su nueva compra. Esperemos le coloquen TM. El jugador Letofu vendió un Shiny Pidgeot. Nos cuenta que duró algo de tiempo negociando con Yukina. Y que al final llegaron a un acuerdo. El pago fue 380 KK en cash, Zoroak Attack 8 en Premier Ball, Shiny Rampardos más 70 Ataque 5, Shiny Hitmore más 50 Ataque 5, Ataque 8 y un TM de Shiny Hunchcrow. Dando en total, según sus cuentas, 800 KK. Aún más caro que el anterior, se está descontrolando estos de los Chinis en Premier. Muchas felicidades al jugador por su venta. Y sí, lo vendió a buen precio. El jugador Panic VKS vendió una casa. ¿Adivinan en cuánto? Nos comenta que fue la mansión de 1084 Tales de Gating Port, en el barco. Como se cambió de mundo y dejó la casa abandonada, la fue bajando de precio. Y que al final la vendió al jugador Bandicoat. Que recuerdo fue uno de los primeros, si no es que el primer jugador en llegar a nivel 600 en PXG. Y ya me estoy desviando del tema. La vendió por 380 KK en cash. Siento que las casas están muy caras hoy en día. Se me hace un precio alto. Pero en el update de Yoto habrá más ciudades y casas. Esperemos esto ayude a bajarles de precio. Muchas felicidades al jugador por su venta. El jugador Leades nos cuenta que después de mucho tiempo, pedir que cambiaran el Chiny de la Junt de Loran Raychus, pues siempre era una traba para los Naturia en esta Junt. El equipo lo resolvió adicionando Chiny Luxray. Entonces fue a testear la Junt para ver cómo iba. Y que en el primer lure estaba un Chiny Luxray esperándolo. Y para su suerte logró dopear la Chiny Gleam Tail. Muchas felicidades al jugador por su drop y esperemos que lo venda a muy buen precio. El jugador Eremito GT nos cuenta que volvió a jugar después de tener tiempo de haber parado. Pero volviendo e intentando ser su team. Y que agradece a su amigo Sino de motivarlo y seguir adelante en su captura de Chiny Hitmore. Utilizando 488 Nightmare Ball. Para mí atraparlos antes de las 500 ya es suerte. Muchas felicidades al jugador por su captura. En el servidor Steel el jugador Diva Depression se encontraba cazando en Mixed Grass cuando atrapó un Chiny Tangela. Utilizando 27 Nightmare Ball. Nos deja foto de justo cuando lo atrapó. Muchas felicidades al jugador por su captura. Esperemos lo venda a buen precio. El jugador Stunasun nos dice que para muchos puede ser poco. Pero para él es algo muy emocionante. Por fin alcanzó el nivel 600. Y tienes razón. Para muchos no es la gran cosa. Pero la verdad es muy emocionante cuando llegas por primera vez a nivel 600. Muchas felicidades al jugador por su logro. Ahora en el servidor Wint el jugador Not Space nos cuenta que después de dropear su primera vanetite. Ya no quiso cazar más en Hunt Fantasma. Entonces después de mucho tiempo volvió a ella. Para hacer la misión diaria. Y acabó teniendo una sorpresa que no esperaba. Que fue dropear una segunda vanetite con la torreta. Muchas felicidades al jugador por su drop. Esperemos lo venda a muy buen precio. El jugador Sagrado nos cuenta que no creía en los caches. Pues nunca había atrapado algo de valor en la Premier Ball. Pero cambió de opinión cuando atrapó un Shiny Luxray utilizando 7 Premier Ball. Nos dice que nada es imposible. Muchas felicidades al jugador por esta gran captura. En el servidor lunar la jugadora Forever Boss se encontraba cazando Luxray cuando de pronto la suerte sonrió al derrotar un Shiny Luxray. Ya que le dropeó la Shiny Gleam Tail. Para quien no lo sabe este ítem es necesario para hacer el disco 4 de Nightmare. Y como bien dice su nombre solo es posible dropearlo de Shiny Luxray por lo que no es un ítem común. No sé su valor exacto pero yo le calculo unos 200 kk o incluso hasta más. Pero bueno muchas felicidades al jugador. También nos comenta que para ser exactos derrotó 517 Shiny para dropear el ítem. De esa cantidad logró atrapar 2. Muchas felicidades por su drop. Esperemos lo venda a buen precio. El jugador Forever Corulla nos cuenta que se quedó sin dinero con estas compras pero que valió la pena. Las cuales fueron un Mega Steelix. Nos dice que dropeó 5 piezas de Steelix 7 y que compró 4 por 12.5 kk y 15 kk por la última. El jugador también compró un Mega Swamper más 70 ataque 7 en Premier Ball. Pagando 310 kk en cash. Muchas felicidades al jugador por sus compras. El jugador Draco T nos cuenta que unas semanas atrás después de comprar su Shiny Arcanine en Premier Ball estaba vendiendo el suyo sin Premier. Y después de hablar con Lial llegaron a un acuerdo. El pago fue de 2.200 kk en cash por el Shiny Arcanine con ataque 8 y defensa 8. La verdad que se me sigue haciendo un valor alto. 2.000 kk por un tier 1v sin Premier Ball. Pero aún así muchas felicidades al jugador por su venta. Lo vendió a buen precio. Ahora en el servidor Prisma el jugador Requeus nos cuenta que después de años la suerte le sonrió. Ayudándolo a atrapar Shiny Charizard capturándolo con 3 Beast Ball. El jugador nos dice que se quedará con él ya que es Volcánic y que pretende colocarle TM. Muchas felicidades al jugador por su captura. Próximamente hará un tutorial de cómo tomar captura de pantalla. El jugador Gorace nos cuenta que capturó 2 Shiny. El cual el primero fue un Shiny Luxray utilizando un Beast Ball. Nos dice que fue atrapado a un Luxray normal y que de repente apareció un Shiny. Al lanzarle la Beast Ball esta criticó y lo atrapó. Además dos horas después decidió intentar tirarle ball a Shiny Pityot antes de irse. Y lo atrapó usando 13 Premier Balls. Además nos comparte que lo vendió en una oferta a 950kk. Si lo vendió muy caro, más que los anteriores que vimos. La verdad que fue su día de suerte. Ya que atrapar un Tier 1C es difícil. Encima atrapar dos al mismo día y que uno fuese en Premier Ball. Muchas felices al jugador por su captura y venta. Espero algún día tener esa suerte. El jugador Luigi Vitton nos cuenta que en febrero atrapó un Shiny Silvio. Y ahora atrapó un Shiny Arcanine. No nos cuenta con qué ball fue, pero al parecer fue en Beast Ball o Nightmare Ball. Ya que de por sí atrapar un Tier 1B es muy difícil. Ahora atrapar dos en menos de 6 meses. Muchas felicidades al jugador por su suerte y su grandiosa captura. Esperemos lo venda a buen precio. Ya que los Shiny Arcanine están demasiado caros. En el servidor Obsidian el jugador Careca Pix atrapó un Conkeldur con 7 Premier Balls. Y lo mejor es que hay video. También nos comenta que vendió el Pokémon a 400 kk. No hay captura. Fue un buen precio para un Tier 1C en Premier. Aunque no se utilice mucho. Pero como es tanque TM cuesta algo. Muchas felicidades al jugador por su captura y su venta. El jugador Diego Returns vendió un TM Blastoise más 80 defensa 8 sin Premier Ball. Y un TM Shiny Feraligator más 80 ataque 8 sin Premier Ball. Lo vendió por 1.200 kk en cash, más un Shiny Marwak ataque 7, más un Elite Farfetch ataque 7 y un Soak en Premier Ball. Dando en total según sus cuentas 1.850 kk. Y eso no es todo. El jugador nos cuenta que se cambió a Garda Strike y está intentando armar un team y que con esta compra terminó de armar su team PVE. La compra fue de un Mega Kangaskhan más 80 ataque 8 y TM pagando 680 kk en cash. Y por último también nos comenta que compró un Shiny Taurus pagando 1.150 kk en puro cash. Muchas felicidades al jugador por sus logros. Esperemos lo disfrute mucho. En el servidor Mystic el jugador SoC atrapó un Shiny Raichu utilizando tan solo una Premier Ball. Y en un server completamente nuevo. Muchas felicidades al jugador por su gran captura. Esperemos lo venda a muy buen precio. Y ahora sí, viene el sorteo de los 15 diamantes. Y bueno, se llegó el día del sorteo. Mucha suerte para todos. Así que aquí vamos. Vamos a colocar el link del video. Vamos a cargar comentarios. Y números de premio 1. Quiero comentar algo antes de elegir al ganador. El ganador se va a tener que comunicar conmigo a través de Discord. A mi Discord personal. O hablarme por el grupo de Discord. Y ya yo le contesto por privado. Y tiene que mandarme captura de que está suscrito al canal. Y pues de que para confirmar que es esa persona. Y tiene que tener un personaje en Obsidian para poder darle los 15 diamantes. Así que pues otra vez. Mucha suerte a todos. Vamos a elegir ganador. Así que vamos a ver en un momento. Quién va a ser el ganador del sorteo. Y el ganador es Marlene Treveda. Muchas felicidades por ganar. Y pues como comenté. Tienes que comunicarte conmigo. Tener un personaje en Obsidian. Y este. Pues eso sería todo. Y estaré haciendo sorteos próximamente. Así que estén atentos a mis videos. Y bueno. Estos fueron los logros de este semanal. Espero les haya gustado. Pronto estaré trayendo más videos y transmisiones en vivo. Si me quieren apoyar les pido que comenten. Dejen su like y se suscriban. Y si me quieren apoyar directamente. Me pueden dar un super gracias. O unirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.